esta es la solución más fiable tras instalar windows 11 y perder por completo tus archivos como poder recuperarlos de manera totalmente inmediata pues vámonos con esa intro y comenzamos y muy buenos a todos como siempre bienvenidos a un sensacional tutorial vámonos ya al grano sin duda magnífico aporte informático como siempre lo comparto abajo ahí en la descripción y también en comentario fijado porque probablemente si hay varios usuarios que están reportados demasiados problemas cuando migran de windows 10 a windows 11 cuando instalan de manera completa lo que es windows 11 y a veces pues obviamente ahí pierden por completo sus archivos ya no pueden recuperar sus archivos así a veces están alojados en la carpeta windows all pero hay varios usuarios que han reportado que tienen demasiados archivos extraviados al momento de hacer la migración de la actualización que es por medio de windows update o por medio del asistente y ya estar ahí en windows 11 cuando se dan cuenta que no tienen prácticamente ninguno de sus datos así es que cuál es la manera fiable cuál es la manera más certera de poder realizar esto obviamente vamos a requerir de un programa de terceros para poder llevar a cabo esta recuperación de datos ahí en windows y sin duda hay un magnífico programa ya antes lo había destacado para poder recuperar datos y archivos de cualquier tipo en memorias usb pero también es fiable para el sistema y estoy hablando de 4 de de recuperación de datos en windows en la solución todo en uno justamente lo estás viendo y recuperación solución todo en uno para realizar esta recuperación masiva prácticamente más de mil documentos que se incluyen ahí recuperación de datos perdidos en distintos escenarios llámese a recuperación de documentos borrados formateo de discos en particiones recuperación de discos externos un graseo en la computadora y la recuperación de datos en bruto así es que más de mil tipos de archivos para poder recuperar y toda clase de formatos que son totalmente compatibles y bueno obviamente mira tremendo aquí sponsor por parte de black friday pero vámonos directamente ya grano porque la instalación de una manera fiable totalmente sencilla vamos a descargarlo acá vamos a llevar a cabo la instalación de manera totalmente completa para que conozcas cómo es que se inicializa y cómo es el proceso para poder obviamente a recuperar toda clase de archivos y es que pues si vamos allá directamente para que ya lo estemos ahí conociendo vamos a esperar un poco y una vez que ya ha finalizado la instalación le vamos a dar aquí en iniciar sin minucia se inicia y lo que esté no ser 4 de edit ahí se lee la información del disco así es que esperamos un poco esto y ya lo tenemos aquí así es que tenemos varios y diversas categorías hay que seleccionar la ubicación para comenzar a recuperar los datos y bueno de diversos escenarios aquí por ejemplo tendríamos el disco local c que es prácticamente ahí donde se alojaría todo el sistema y podrían obviamente estar recuperando todo de manera certera los datos que se han extraviado la ubicación más común por fallas hay por faltas de archivos en el escritorio para pelea de reciclaje una carpeta en específico y por ejemplo la recuperación de datos de un sistema que ha fallado así es que también podemos darle aquí recuperar datos de un sistema fallado y reparar fotos o reparar vídeos y aquí hay dos métodos a poder utilizar el más fiable es el método para localizar toda clase archivos en disco local c aunque va a demorar va a demorar algo ahí o también en el caso de que el sistema esté completamente ahí fallando completamente tengas demasiados crasheos la recuperación de datos de un sistema fallado también es una opción aunque te pedirá algunas opciones más detallosas lo mejor es disco local c vamos a leer bien empezar y este proceso va a demorar si va a demorar completamente demasiado así es que hay que esperar a que analice todos los archivos que se han perdido se han extraviado como he destacado a veces es importante destacar que a veces se va a disco local c en una carpeta llamada windows hall aunque yo ya no prácticamente no la tengo pero a veces se van por acá pero si es tu caso de que no los has recuperado bueno a disco local c y nos vamos directamente a basarnos ahí en todas las particiones vamos a esperar pues mira a que finalice este proceso o que cuando menos avance más del 50 por ciento así es que vamos allá y vale pues ya finalmente se han encontrado cuatro millones quinientos nueve mil setecientos treinta y archivos así es que demasiados archivos aquí los tenemos y prácticamente tenemos este modo de vista de árbol pero también tenemos esta vista de archivos podemos darle clic aquí en fotos por ejemplo basarnos acá en imágenes jpg puedo darle y seleccionar aquí darle un enter y puedo abrir por ejemplo una previsualización de archivos que están ahí extraviados llámese por ejemplo aquí algunos que tendrían los ahí aparecen de hecho la visualización de esos archivos que prácticamente están pues ahí en el disco local sé que se han analizado que están totalmente eliminados pero que se pueden recuperar pues mira son demasiados obviamente no voy a recuperar todos porque esto pesaría demasiado simplemente por mencionar algunos vamos a ver por ejemplo madre mía bastantes horas aparte pero bueno hay demasiados que si en efecto están completamente censurados porque son algunos archivos que si tiene años que no veía por ahí en esas particiones y completamente censurado entonces bueno simplemente destacar eso vamos a por ejemplo rescatar algunos de esos archivos vamos a por ejemplo basarnos en algunos que tengo demasiados archivos acá por ejemplo simplemente seleccionar algunos obviamente censurar algunas imágenes porque son algunas pues mira no mostrarse directamente así es que hay bares que son pues eliminados ahí tendremos los de jpg nos basamos en png hay más por ejemplo ahí claro que si hay en los archivos png que prácticamente pues mira son demasiados archivos que se han recuperado también así es que podríamos seleccionar cada uno de ellos vamos a ver porque también son demasiados archivos a poder recuperar y bueno tendríamos acá algunos otros documentos llámese que por ejemplo archivos de llaves llaves de archivos de documentos aquí contrato de colaboraciones vídeos materiales cuentas oficiales acá por ejemplo y mira aquí tendríamos algunos archivos de vídeo que también se pueden acá extraer archivos cp4 que también están por ejemplo ahí abandonados entonces podríamos seleccionar alguno de ellos y otros archivos que también se pueden recuperar así es que de momento simplemente a recuperar esto le voy a dar ahí vamos a seleccionar aquí el disco lo que hacemos a la nueva carpeta vamos a darle aquí en clic en recuperados vamos a cambiar ese nombre de nueva carpeta simplemente le damos aquí en clic en recuperar de esta manera lo damos clic ahí ve los recuperados ahora si los tenemos aquí vamos a ver todos los archivos tenemos por ejemplo los documentos que son archivos de documentos ahí le puedo dar hay una previsualización vamos a ver que por ejemplo ahí lo tendría un archivo de patrocinio otro contrato de colaboración ahí por ejemplo que también está funcional y vamos a observar que si yo por ejemplo de acá en fotos vamos a ver la jpg estarán censuradas obviamente si en efecto porque si no se puede mostrar y las de png pues mira también hay archivos que están y se pueden mostrar más tranquilos así es que obviamente como te he dicho puede recuperarte prácticamente todos los archivos extraviados ahí de esta manera totalmente funcional para en el caso de que hayas migrado de windows 10 a windows 11 poder recuperar prácticamente todo conté no ser 4 de así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción recuerda la recuperación masiva de datos en windows la solución todo en uno para realizar la recuperación de datos con 4 de edit ya lo sabes enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda que si encuentras una solución puedes darle el solucionador de problemas para que de este modo puedas irte directo a una recuperación más avanzada ahora sí hasta aquí me despido master tuto fuera pisa